Yo 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 Porque la vida es puta cara y corta Con soporte de problemas mis neuronas me trastornan Aportaron algo a aquellos que decían que valían pa' algo Porque a días de hoy sigo buscando Ando loco ya y escribo mientras lo pienso Me busco yo solito los problemas y los causos Y lo peor de todo es que nunca me canso Y lo mejor ahora mismo es admitir que los merezco Tienes la conciencia tranquila y la nariz manchada Vienes a dar la cara y te estampan en la fachada Obtienes golpes por torpes y malas miradas Conviene callarte, tragarte tu orgullo y tus palabras No saldrán vivos, escribo otro capítulo Y mucho menos cuando del veneno se han adicto Conflictos los míos, el frío es por el químico Ni miro pa' atrás, primo, porque me das vértigo Inversivo tu vestido como al chivato Que traiciona y esmarrona a su colega Alejar mi pensamiento de ti, eso es un reto Al rato roto por rotarme cuando llega Se desquiere y no despega No pueden que deba del tener poder y no poder cuando lo juega Suela cascada por rayadas en la acera Apenas lo siento si el tiempo me da la espalda No busques culpable que el amable nunca se queda No busques sin saber que la verdad te da en la cara Villando solo el ruido como el canto de esa moneda Y no serán pa' tanto estas letras que no valen nada Que no valen nada Que no valen nada Que no valen nada No valen nada No valen nada No valen nada